La coalición internacional de la Flotilla de la Libertad es un movimiento de solidaridad fundamental compuesto por campañas e iniciativas de todo el mundo que trabajan juntas para acabar con el bloqueo de la zona de Gaza. Es inevitable sentirse vinculado con iniciativas que buscan esta justicia y en este caso que la Flotilla de la Libertad pare y esté en Cádiz durante una serie de días pues la verdad que nos supone una gran satisfacción y la intensificación de un compromiso y de una solidaridad que no nos es ajena en una ciudad como Cádiz abierta al mar.